La administración Biden está buscando alternativas para promover una reforma migratoria integral debido al desacuerdo dentro del Congreso. Durante los últimos meses, varios líderes demócratas han instado a la administración Biden a utilizar el proceso de reconciliación, lo que le permitiría a su administración promover una resolución presupuestaria para la recuperación económica sin la necesidad de obtener 60 votos en el Congreso, con el fin de introducir una sección de inmigración en un proyecto de ley. El problema actual cae en el hecho de que es poco probable que el parlamentario del Senado permita que esto se incluya, pero eso aún está por verse. Motion Law lo mantendrá actualizado sobre este y otros asuntos de inmigración. Programa su consulta gratuita hoy con Motion Law llamando al 202-918-1899.